De acuerdo a informes obtenidos por iNoticias y según reportes del Centro Meteorológico Zona Sur, dependiente de la Dirección Meteorológica de Chile, un sistema frontal activo afectará a la región desde este viernes y hasta el domingo. Se anuncian vientos arrachados con intensidades entre los 60 y 80 kilómetros a la hora en todas las regiones de los lagos y los ríos, por lo que las autoridades de la provincia de Osono activaron la alerta temprana y lo mismo ocurrirá en gran parte del sur del país. De acuerdo al informe se esperan fuertes precipitaciones mientras que la cordillera se prevé agua nieve. De acuerdo a la información entregada por carabineros en el paso internacional cardenal Antonio Zamoren Poyegüe, es obligatorio el porte de cadenas por reiteradas nevadas en la zona. Desde la Oficina Provincial de Emergencia de Osono se informó que se mantendrá con monitoreo permanente la zona y se coordinará con los siete comités comunales de emergencia la información de eventuales novedades que se pudieran registrar mientras dure el mal tiempo estimado hasta el domingo.